Las resoluciones de educación funcional básica, lo que comúnmente conocemos como la ayuda para el arreglo de los cuartos de años de las personas mayores. Eran unos restos que quedaban en torno a siete expedientes de los más de 250 que en los últimos años hemos entregado en el municipio de Linares. Es una ayuda en donde la Junta de Andalucía aporta el 70% para la mejora en la accesibilidad de esas viviendas de personas mayores de 65 años o que tienen algún problema de discapacidad, con el objeto de mejorar su calidad de vida. Son pequeñas obritas que hacen que una persona en su día a día, y una cosa tan cotidiana como es bañarse, no necesite ningún tipo de ayuda externa y puedan vivir con total autonomía. Y este tipo de ayudas son las que desde la Junta de Andalucía hemos querido reactivar con el Plan Nuevo Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que como bien sabéis se aprobó el pasado agosto. Un plan en donde las políticas de rehabilitación, esta inclusive, sufrirán un importante impulso, incluso ya a partir del año que viene, con las nuevas órdenes que se van a poner en marcha para esto precisamente, para la adecuación funcional básica, rehabilitación autonómica, la que comúnmente conocemos como la de los tejados, la de las viviendas ni familiares, o nuevas órdenes de rehabilitación edificatoria, la instalación de ascensores y mejora de las zonas comunes de los edificios. Unas ayudas que la verdad que Linares siempre ha sido un ejemplo claro de dinamismo y de saber utilizar este tipo de ayudas. En los últimos diez años, más de 600 familias han recibido algún tipo de ayuda vinculado a alguna rehabilitación. Eso que ha supuesto, bueno, pues más de tres millones de euros en inversión pura y dura, a lo que hay que sumar toda la inversión que estamos haciendo dentro de nuestro parque público de vivienda de la Junta de Andalucía. Pero esos tres millones de euros vienen detrás de no solamente arreglarle y mejorar la calidad de vida de esos más de 600 familias, sino que también ha habido que ejecutar obras y, por tanto, un sector como el de la construcción, que, bueno, pues que ha tenido en los últimos años, bueno, un problema importante de supervivencia. Bueno, pues gracias a este tipo de ayudas, bueno, pues ha supuesto un dinamismo importante para esas pequeñas empresas o incluso empresas que la mayoría de las veces son del propio municipio, que implican, bueno, pues generación de empleo, adquisición de los materiales en el propio municipio, contratación de fontaneros o electricistas, ¿no? Así que, bueno, pues este tipo de iniciativas son las que de la Junta de Andalucía queremos continuar poniendo en marcha. Y, bueno, pues lo de hoy es simple y llanamente siete familias, que ya eran las últimas que nos quedaban por entregar de las 210 de toda la provincia. Y, como digo yo, ya tenemos la era limpia para que a partir del año 2017, bueno, pues estas nuevas órdenes vengan detrás con cobertura presupuestaria para que, bueno, pues las podamos, bueno, dar el dinero, entregarlo mucho más rápido, ¿no? Así que darle enhorabuena a la familia, al ayuntamiento, porque a través de todo este tipo de ayudas se gestionan a través de los ayuntamientos, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, en donde los trabajadores sociales son los que tramitan las propias ayudas y en donde, bueno, el ayuntamiento tiene una parte muy importante, como también es la licencia de obras que las dan también exenta prácticamente del pago por ser rehabilitaciones apoyadas a través de algún tipo de subvención de la Junta. Y esa línea de colaboración, pues yo creo que es importante y ha hecho, repito, que 600 familias, que es mucho, 600 viviendas, pues hayan tenido algún tipo de colaboración a través de la Junta con este tipo de ayudas.